El Evangelio de la Historia Sagrada Analizando el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo En la charla anterior hemos visto como Dios utilizó al Imperador Romano César Augusto Que pidió de hacer un censo de todo el Imperio Y así San José y la Virgen tuvieron que ir a Belén Ahí nació el Salvador del Mundo En un pesebre en la pobreza, en la humildad San Francisco dice Estando las posadas llenas de forasteros Tuvieron que salir de ella y refugiarse en una cueva Que servía de establo donde se hallaban los animales Es tan humilde viviendo Es en tan humilde vivienda que nació el Hijo de Dios El Verbo Eterno, el Señor del Cielo y Tierra Para confundir así la soberbia de los hombres Entonces aquí el Nacimiento del Persebre tiene un fin Darnos el ejemplo y confundir la soberbia de los hombres Este hecho memorable se conmemora todos los años la noche de Navidad En aquel mismo instante un ángel revestido de luz deslumbradora Se manifestó a algunos pastores que velaban custodiendo sus rebaños Y les anunció el nacimiento del Mesías Señalándoles el lugar donde lo hallarían Al mismo tiempo una multitud de ángeles Hacían resonar el aire Con aquellas palabras Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra A los hombres de buena voluntad El ángel anuncia a los pastores Os anuncia una grande noticia Os ha nacido el Salvador Ellos colaboran con la gracia de Dios Van y lo ven y lo adoran Es importante Los pastores llenos de alegría al recibir este anuncio Corrieron presurosos a Belén Y encontraron allí al celestial niño Colaboran con la gracia de Dios aquí en los ángeles Muchas personas llegarán a la cumbre de la santidad Si colaborarán con la gracia de Dios Entonces cuando tenemos una buena idea de hacer algo bueno Y bien si colaboramos en este momento Aunque no nos guste Y bien Esto va a hacernos avanzar Y avanzar Y santificarnos más Después de haberlo adorado Reconociendo como su verdadero Dios y Salvador Llenos de alegría Volvieron a sus rebaños Etcétera Esto dice Don Bosco Ahora vayamos un poco Vamos a ver un poco más El Evangelio San Lucas San Lucas 2 22 a 38 San Lucas 2 22 a 38 Entonces Cristo nace Nace ahí en Belén Y después La gente se va Una vez que hicieron su inscripción Se van Hay lugar Hay lugar De hecho Cuando los reyes magos Van a venir Dice La estrella Se puso arriba del lugar Donde estaba el niño No habla de pesebre Entonces ya Está en otro lugar Y a una casita Bien San Lucas 2 22 Cuando se cumplieron los días De la purificación Según la ley de Moisés Lo subieron a Jerusalén Para ofrecerlo al Señor Entonces ¿Qué pasa aquí? Un niño Un niño que nace Después tiene que ser presentado Al templo Y hacer un ritual Que llamamos La purificación Vamos a explicar Primero leemos el texto Después explicamos Entonces Se cumplieron los días A lo Tiene que subir A Jerusalén Como estaba escrito En la ley del Señor Todo varón Todo varón primogénito Será consagrado al Señor Y para ofrecer al sacrificio Según lo prescrito En la ley del Señor Un par de tórtolas O de pichones Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Y bien La virgen La virgen Sin Digamos Sin ser Realmente Obligada Va a someterse Va a someterse Al Al ritual judío Ella no está obligada Es inmaculada Jesús tampoco está obligado Porque es Dios hecho hombre Sin embargo Y bien Va a someterse Totalmente A la ley De De Moisés A la ley de Dios Para no Escandalizar Nadie Primero Van darle el nombre El nombre de Jesús Oficialmente Según la tradición judía Imponer el nombre A un niño Significaba Reconocerlo Como hijo Es Dios Quien Le ordena Esto Y el Evangelio Describe Así La vocación De San José María María es La humilde Señor Preparada Desde la eternidad Para la misión De ser madre De Dios Encarnado José Es aquel Que Dios Ha elegido Para ser El coordinador Del nacimiento Del Señor San José Tiene este papel De ser el coordinador Del nacimiento Del Señor Aquel que tiene el cargo De proveer A la inserción Ordenada Del Hijo de Dios En el mundo En el respeto De las disposiciones divinas Y de las leyes humanas Toda la vida Tanto privada Como escondida De Jesús Ha sido confiada A la custodia De San José Por eso San José Es el padre Adoptivo De Jesús Y el nombre El niño Debe llamarse Jesús Yeshua El Señor Salva Noten esto Jesús En hebreo Yeshua Significa El Señor Salva El Señor Salva Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados Él salvará Su pueblo De sus De sus pecados Es algo muy importante Entonces aquí el nombre Corresponde realmente A la A la misión A la función Y esto está En San Mateo 1 21 San Mateo 1 21 Dará luz Un hijo Le pondrá Por nombre De Jesús Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados Entonces Yeshua En Shija El Cristo Ungido Esta aquí está Llenos Lleno Del Espíritu Santo Porque Él Salvará De sus pecados Dijimos En el contexto Del Antiguo Testamento Salvar al pueblo Significaba Liberarlo De los enemigos Tras el destierro Como se lee En el libro De Isaías Se entendía También como La restauración De Israel Como reino De Dios Una vez Que sus pecados Hubieron sido Expiados Como el ángel También Jesús En la última cena Afirma Que por su obra Se perdonan Los pecados Jesús es el Nombre propio Del que es Dios y Hombre Noten esto Jesús Es el Nombre propio Del que es Dios y Hombre El cual Significa Salvador Y no le fue Impuesto Casualmente Ni por Disposición Humana Sino por Consejo Y mandato De Dios Entonces Dios mismo Que da Este nombre A este Niño Todos Hombres Todos Los nombres Profetizados En el Antiguo Testamento Para el Hijo De Dios Se pueden Referir A este Porque Mientras Los demás Se referían A algún Aspecto De la salvación Que se nos Había de dar Este Jesús Compendía Resumía En sí mismo La realidad Y la causa De la salvación De todos Los hombres Y Todo esto Ocurrió Para Decir Que la La profecía Se cumple La profecía Se cumple Y se cumplió En 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 María Fisco El ángel Lo dice Que su nombre Será Emmanuel Dios Con Nosotros Entonces Queridos hermanos Aquí Jesús No es un mero Hombre O cualquier Niño Realmente Es el Es Dios Encarnado Dios Hecho Visible El Dios Invisible Se hizo Visible Por eso También tiene el nombre De Emmanuel Dios Con Nosotros Cristo Es Veramente Dios Con Nosotros No solo Por su misión Divina Sino porque Es Dios Hecho Hombre ¿Dónde Está Inovar Esto Que dice Dios Hecho Hombre San Juan 1 14 En principio Era el verbo El verbo Estaba con Dios El verbo Era Dios Todo lo que Se hizo Se hizo Por él Sin él Nada Se hizo De lo que Se hizo San Juan 1 14 Y el verbo Se hizo Hombre Habitante Nosotros Entonces No es Un mero Hombre Es Dios Hecho Hombre Dios Hecho Dios Con Nosotros Y nosotros Siendo cristianos De la iglesia Auténtica Católica Universal Tenemos la dicha Todavía de tenerlo Entre nosotros En la divina Eucaristía Cuando uno entra A una iglesia A ver la lámpara Del santuario Que Cristo Está presente Realmente En su cuerpo Sangre Alma Divinidad Está presente Ahí para Consolarnos Para escucharnos Para bendecirnos Para oírnos Y para también Alimentarnos Es decir Comunicar La santificación De su Espíritu Santo Mediante la Convenión Entonces Emmanuel Dios Con nosotros Dios Con nosotros No quiere decir Que Cristo Haya sido Haya de ser Normalmente Llamado Emmanuel Este nombre Se refiere Más directamente A su misterio De verbo encarnado Entonces Su nombre propio Es Jesús Dios salvador Y Emmanuel Se refiere A la encarnación Dios Se hizo Carne Se hizo Uno entre nosotros Bien Continuamos Entonces Presenta al niño Al templo Dijimos Si El niño Lo presentan Al templo Y cuando llegan Al templo Va a pasar algo Curioso La virgen La virgen Va a recibir Una revelación Por la boca De Simeón La virgen Va a recibir Una revelación Si Que había dicho El ángel El será grande Será Tomará el trono De su padre David Etcétera Etcétera Si Que maravilla Pero aquí Se me va a anunciar El otro aspecto La cruz La cruz Entonces Ellos Se presentan En el templo Rescatan El niño Era la costumbre De ofrecer Un sacrificio Y bien Era un cordero La persona rica Y la pobre Dos Par de tórtolas O de pichones La virgen Ofreció Esa De los pobres No tenía Ahora pasamos San Lucas Noten esto Dos Dos Veinticinco Había en En Jerusalén Un hombre Llamado Simeón Entonces En este momento Había un hombre Llamado Simeón Justo Es decir Santo Y piadoso Que esperaba La consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba en él Entonces este hombre Santo Espera la Venida del Mesías El Espíritu Santo Le había revelado Que no moriría Sin ver Al Cristo del Señor Que maravilla Usted Si me veo No morirá Hasta que vea Con tus ojos El Salvador del Mundo El Mesías Entonces Recibe una Revelación Porque hay muchas Mujeres Que vienen con su bebé Cubierto ahí A cual es el Mesías Al menos Que Dios le indique Y bien Fue pues Movido por el Espíritu Santo Fue al templo Fue al templo Y al entrar Los padres Con el niño Jesús Para cumplir Lo establecido Por la ley Acerca de él Lo recibió Donde va Él Este es el Mesías Sabe Lo recibió En sus brazos Y bendijo A Dios Diciendo Y esta oración La cantamos Cada noche En la oración De la noche En el Completas Ahora Señor Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Según tu palabra Porque mis ojos Han visto Tu salud Tu salvador La que Has preparado Ante la faz De todos los hombres Luz Para iluminar Las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Luz Jesús Por su evangelio Por su iglesia Va a iluminar Por la fe Que nos trae Iluminar Las naciones Y también Es gloria De su pueblo De Israel Todavía Dos mil años Después Y bien Está hablando De Israel Israel Siempre Israel Y los profetas ¿Por qué? Porque ese pueblo Había recibido La misión De preparar La venida Del Señor Es gloria Claro que sí Su padre San José Y su madre Estaban admirados De las cosas Que se decían De él Si tomamos Literalmente El texto Un protestante Que toma siempre Literalmente Cuando le conviene Y bien Según aquí Su padre San José Y bien El evangelio En otro lugar Dice que no Que no Entonces Entender El evangelio Se explica Por el evangelio No solamente Toma una palabra Ya Su padre Adoptivo Y su madre Estaban Admirados De las cosas Que decían De él Simeón Simeón Los bendijo Pidió Lo mejor Para ellos Y dijo A María A su madre Aquí está La profecía Y aquí María María Es una revelación Aquí Es aquí Que este niño Está destinado Para caída Y levantamiento De muchos En Israel Para signo De contradicción Unos van a aceptarlo Los otros Reciblarlo Unos van a amarlo Los van a odiarlo Para señal De contradicción Y una espada Atravesará Tu alma Para que se descubran Los pensamientos De muchos Corazones Bien Esta espada Si Transmit Pasó El corazón De María Sobre todo La semana santa Y el viernes santo ¿No? Bien Esto dice El evangelio San Lucas 2 22 a 38 Ahora veamos Un poco Un poco más De este texto San Lucas cita Aquí dos leyes La primera Mira al hijo Primogénito Que debía Ser consagrado El señor Según Éxodo 13 2 Destinado Al servicio Del templo Pero que al haberse Consagrado A este objeto De la tribu De Levi Debería ser Ofrecido Y rescatado Entonces Todo varón Todo primogénito Más bien Debería ser Consagrado El señor Pero hay una tribu Destinada Al servicio Del señor La tribu De Levi Por lo tanto Los demás Tienen que ser Rescatados Ofrecidos Rescatados Éxodo 13 11 15 La otra ley Mira a la madre Que debía ser purificada Y ofrecer como sacrificio Un cordero Si era rica O si pobre Dos pichones Dos tórtolas María ofreció El don De los pobres Como acabamos De ver María purísima No tenía que purificarse Según la ley De Moisés ¿Por qué? Y porque es purísima Es inmaculada Es la que Como se vio milagrosamente Dio a luz milagrosamente Sin embargo María Se sometió Como Jesucristo A la ley judía Que prescribía La purificación De la madre En el plazo De 40 días Entonces A los 40 días La llevaba Y la madre Iba al templo Para esta purificación Esto todavía Se guardó En los lugares Entre los católicos Hasta los 40 días La madre no sale Etcétera Esto ya no es vigente Cuidado No es vigente Ya no Está en el testamento Sí María se somete Porque estamos ahí Paso del antiguo Al nuevo ¿Sí? Pero esto Yo conocí gente Que Ah no bautizamos El niño Hasta los 40 días Para que la madre salga Si realmente puede salir Del segundo día No hay problema Si la salud no permite ¿No? Esto es el antiguo testamento Entonces Esta purificación Manera de Del antiguo testamento No es valido Para los cristianos La madre Apenas puede Puede Ir a la iglesia Hacer bautizado A su hijo Y Pero ahí se le hace Una bendición Después del parto Esto sí Hay una bendición Antes del parto Muy bonita Que pida a Dios Que el niño Nazca felizmente Que sea bautizado Etcétera Que todo ande bien Y después Una bendición Después de la Del parto Un día Una señora Que estaba esperando Su bebé Le dije Si sabía De esta bendición Me dijo no Dije hay una bendición Que pida a Dios Que el niño Nazca bien Y todo ande bien Ay padre Dímela Porque mañana Voy a ver al doctor Porque tengo un problema Entonces le dio La bendición Del parto Fue al doctor Y después Ella me dijo El doctor Señor andas bien No hay ningún problema Ya todo se arregló Si es verdad Entonces María se somete Ahora Otra cosa Dijimos que Simeón Va Profetizar Anunciar Lo que va Sufrir María Va a decir El señor Sea señal De contradicción Ella va A sufrir Una espada Va a transformar Su corazón Veamos esto un poco Por la profecía De Simeón Se despierta En el alma De María El presentimiento De un misterio Infinitamente doloroso En la vida De su hijo Hasta entonces Ella no había Escuchado Sino las palabras De Gabriel Que le anunciaba Para Jesús El trono De su padre David Y reñado Sobre la casa De Jacob Que maravilla Pero aquí Vemos Otra cosa Seguramente A raíz De la profecía De espada De dolor Que le anuncia El anciano Simeón Ella recordará Y meditará En las profecías Del antiguo testamento Que anuncian Grandes sufrimientos Para el futuro Redentor Y en su Tiernísimo corazón De madre Desde entonces Este angustioso Recuerdo Lo llevará siempre A su Maternal Corazón Entonces Desde Que se presentó Al templo Bien Ella Sabe Sabe Que esto No será siempre Algo bonito Y hermoso Será Será doloroso Veamos un poco Ahora El aspecto Digamos Espiritual De De esto Noten esto Dios Es fiel Dios es fiel Con la presentación De Jesús En el templo Se cumplió También Otra Profecía Que Dios Viene a su templo Jesús Segundo punto Dios Jesús es el Mesías Como tal Se le reveló El Espíritu Santo A Simeón Y este Enchido De santa alegría Lo saludó Como salvador De todos los pueblos En luz Que había De alumbrar A los gentiles A las naciones No judías Entonces aquí Simeón Reconoce A Jesús Lo recibe Como el Mesías Que acaba de nacer El pueblo judío Va a recibirlo Domingo de Ramos Cuando Osanda Aquí Simeón Lo recibe Como Mesías Otra cosa Importante Jesús es Dios Esto fue Claramente Atestiguado Por la profetisa Ana Quien Iluminada Por el Espíritu Santo Ensalzó Al niño Como al Señor Es decir Dios Y anunció Llena de gozo Que en este niño Había aparecido Dios Como Redentor Veamos esto De 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 la profetisa Ana Entonces Además de Simeón Tenemos Ana Que está hablando También Vamos a ver esto ahora Ahora veamos Lo que dice San Lucas Capítulo 2 36 Siguientes Lo que dice La profetisa Ana Había una profetisa Ana Hija de Fanuel De la tribu De Acer Muy avanzada En años Casada En los días De su adolescencia Vivió siete años Con su marido Y permaneció Viuda Hasta los 84 No se apartaba Del templo Sirviendo Con ayunos Oraciones Día y noche Un ejemplo De De Viuda Cristiana Podemos decir ¿No? Fiel Hay unos Oraciones Buenas obras Como viniese En aquella Misma hora Alabó Dios Alabó también A Dios Y hablaba De Cristo A cuantos A cuantos Esperaban La redención De Israel De Jerusalén Cumplidas Todas las cosas Según La ley Del Señor Se llevaron A Galilea A la ciudad De Nazaret Entonces aquí Vemos Que Ana Alababa A Dios Y hablaba De Él A cuantos Esperaban La redención De Jerusalén Aquí también Vemos Esta Profetista Reconoce Reconoce Al Cristo Reconoce A nuestro Señor Como El Señor Y como El El Mesías Entonces vemos aquí Llevan Jesús Del Templo Lo rescatan Según el ritual Moisés Purificación Legal De la Virgen Y ahí Vemos Que Simeón Anuncia La Espada De Dolor Pero también Que va a ser Luz Luz Para los pueblos Y gloria De Israel Y también Ana viene Alabar al Señor Y hablar de Él Ahora hablemos De los Reyes Magos San Mateo Capítulo 2 1 a 12 Nacido pues Jesús En Belén De Judá En los días Del Rey Herodes Entonces Son hechos Históricos Llegaron Del Oriente Jerusalén Unos Magos Cuidado Magos Aquí no significa Brujos No Astrónomos Astrónomos Es especial A la astronomía San Mateo 2 Capítulo 2 Los Magos Que dijeron Donde está El Rey De los Judíos Que acaba de nacer Porque hemos visto Su estrella en Oriente Y venimos a adorarle Al oír esto El Rey Herodes Se turbó Y con él Toda Jerusalén Y hay Por qué turbarse No es cualquier cosa Herodes Se turba Porque Herodes Es un usurpador No es el Rey Legitimo Si Él era Su padre Era militar Al servicio De los judíos Y finalmente Era muy adulador Del emperador romano Y finalmente Llegó a tomar El control Del país Y se hizo Rey Y es su hijo Rey Pero un Rey Muy cruel Entonces Herodes Se turbó Y con él Toda Jerusalén Y reuniendo A todos Los príncipes De los sacerdotes Y los escribas Del pueblo Les preguntó Donde había De nacer El Mesías Que dice La profecía Acerca del Mesías Ellos le contestaron En Belén De Judah Tiene que nacer El Mesías Así está escrito El profeta Y tú Belén Tierra de Judah De ninguna manera Eres la menor Entre las Las Los clanes De Judah Pues de ti Saldrá un caudillo Que apacentará A mi pueblo Israel Entonces aquí vemos Vemos aquí Que la profecía Dice Que van a ser En En Belén Según la profecía Que va a ser Herodes Como todos los astutos Y hombres injustos Va a actuar Con malicia Entonces Herodes Llamando En secreto A los magos Les interrogó Cuidosamente Sobre el tiempo De la aparición De la estrella Cuanto tiempo La han visto Enviándolos A Belén Les dijo Aquí Es hipócrita De primera Miente Vayan Infórmense Exactamente Sobre ese niño Cuando lo encontrarán Díganme Para que yo también Vaya A adorarlo Mentira Que van a hacer Los reyes Si bien salen Después de oír al rey Se marcharon Y la estrella Que se había Parado en Jerusalén Va a reaparecer Iba a guiarlos Hasta Belén Hasta donde estaba El lugar Donde estaba el niño Hasta el lugar Donde estaba El niño Al ver la estrella Se alegraron Mucho Y entrado En la casa Aquí ya No es la pesebre Aunque no está En la iconografía Siempre deja El pesebre Entraron en la casa Humilde Entraron en la casa Vieron al niño Con María Su madre Y postrándose Lo adoraron Y abrieron Sus cofres Y le ofrecieron Dones Oro Inciencio Mira Ahora ¿Qué es este oro? Significa que es rey Noten esto El oro Significa que es rey Mirra Que es hombre Y inciencio Que es Dios Entonces el oro Significa que es rey La mirra Que es hombre Y el inciencio Que es Dios Esto Explican los santos padres De la De la iglesia Luego Habiendo sido Avisados En sueños Que no volvieron A Herodes Regresaron A su país Por otro Por otro Camino Antes de continuar Con la matanza De los inocentes En San Mateo Dos Tres A dieciocho Veamos un poco Esto de De la De la adoración Tomen las notas La adoración Le ofrecieron Oro Inciencio Y mira Si Lo adoraron La adoración Es el culto Supremo De la tría Que estamos Obligados A rendir a Dios Reconociendo Su grandeza Y el supremo Dominio Que tiene Sobre nosotros Culto Que a nadie Más Está permitido Rendir Como enseña Jesucristo Adorás Al Señor Tu Dios Y a Él Solo servirás En San Mateo 4 10 Entonces aquí Los reyes Magos Adoran Adoran Niño Ahora Quiero Calificar esto Porque los protestantes Por ignorancia Unos Otros Malicia Tergeversa En esta palabra Acusan Acusan Los católicos De adorar Santos Imágenes Noten esto Entonces la adoración Es el culto Supremo Es el culto Supremo De la tría Que estamos Obligados A rendir A Dios Con 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 otras palabras Adorar A Dios Es Reconocerlo Reconocerlo Como Señor Y Creador Nuestro Y hay un solo Creador Entonces a Él Solo Debemos reconocer Como Señor Y Creador Nuestro Y Él Solo Tiene Supremo Dominio Sobre nosotros Y que dice Cristo Al demonio Cuando se enoja Con Él Adorarás El Señor Tu Dios A Él Solo Servirás En San Mateo 4.10 Entonces los católicos Adoramos Únicamente A Dios Es decir A Él Solo Reconocemos Como Señor Creador Nuestro Veneramos Amamos Respetamos A sus hijos Esto es otra Otra cosa Entonces El culto De adoración Que en griego Latria A solo Dios Lo debemos El culto De latria De adoración A Dios Solo debemos Y el culto De veneración De dulía De veneración De respeto Se debe a los santos Por ejemplo Yo conocí en México Jóvenes Cuando visitaban A sus tíos Y a sus abuelos Le basaban La mano Señal de respeto Es un culto De veneración A los mayores A la familia No es de adoración La adoración Se debe Hacerse Postrado Ante Dios En nuestro caso Ante el santísimo Sacramento De la Eucaristía Doblando las rodillas Como dice la Biblia Al nombre de Jesucristo Se doble toda rodilla En el cielo En la tierra Y en el abismo Filipenses 2.10 Entonces nosotros Adoramos La Eucaristía Que es el sacramento Que contiene Real y verdaderamente Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Cristo Por eso se hace En reflexión O doble Doble rodilla Frente del santísimo Al nombre de Jesús Se dobla Doble toda rodilla En el cielo En la tierra Y en el abismo Y por eso también Se les ve la comunión De rodilla Se adora Se adora Claro una persona Enferma no puede No hay problema Una persona mayor No puede No hay problema Pero una persona Que se Con todo orgullo Alarga su mano De pie Hombre Al nombre de Jesús Se doble toda rodilla En el cielo En la tierra En el abismo Filipenses 2.10 Romanos 14.11 Isaías 45.23 A Dios Se le puede adorar En todas partes En el Espíritu En verdad Pues Dios está En todas partes Y donde quiera Que estemos Estamos en su presencia Pero a Jesucristo Estamos obligados A adorarle En la Santa Eucaristía Principalmente en la misa Durante la consagración Y al pasar Por delante Del sagrario Haciendo la reflexión La adoración Implica El reconocer a Dios Como dueño El Señor absoluto De todas las cosas Incluidos nosotros Que al Al postrarnos En su presencia Interiormente Nos ofrecemos a Él Y nos ponemos A su disposición Para todo Lo que quiera De nosotros Reconociéndole El total derecho Que tienen Que tienen A disponer De nosotros Y de todas Nuestras Cosas Que son suyas Incluso La salud De la vida Terminamos Este tema Con la fiesta De la candelaria En memoria De la presentación De Jesús En el templo Se celebra La iglesia A 2 de febrero 40 días Bendicen velas Antes de la santa misa Y tiene lugar Una procesión Con velas Encendidas Entonces Estas velas Significan Son Como se llama Sacramentales Protegen La vida De Dios Protegen Los que tienen Esa vela Encendida Sea en tierra O sea en mar Dice La bendición Los que tienen misal 2 de febrero Están esas bendiciones Muy hermosas También Estas Estas Velas Es Cumplir lo que dice Simeón Cristo Es la luz Para las naciones Entonces En la candela La vela prendida Es Cristo Luz del mundo Luz Para los pueblos Paganos Las velas Encendidas Nos deben recordar En esta fiesta Que Jesús Es luz Del mundo Luz del mundo San Juan 8 12 Luz del mundo Hay una secta en México Que se llama luz del mundo Más bien Tiene las del mundo Porque no tiene nada que ver Nada que ver Con Cristo Como sea El demonio Roba el nombre de cristiano Terminamos Con la Matanza De los De los inocentes Si Entonces Los El ángel Anuncia A los reyes magos De ir por otro camino De no regresar Con Herodes Mira Herodes El astuto Con la astucia humana Repara todo Miente Mala intención Engaño Vayan Adoren Regrese Para que yo también Vaya a adorarle Mentira Y bien El ángel Habla a los A los reyes magos Vayan por otro camino Y van por otro camino Y bien Cuando Cuando Herodes da cuenta Que no No regresaron Furioso Manda a sus soldados Diciendo Vayan a Belén Maten Todos los niños En todas las casas De caseríos De dos años De dos años Por abajo Y Dios Sabe todo esto ¿No? ¿Qué hace? Mientras Dios se juega De Herodes Manda a su ángel Manda a su ángel Dice a José José Levántate De noche Levántate San Mateo Noten esto Dos Trece A dieciocho San Mateo Dos Dieciocho Después de que Los reyes Se hubieron Marchado El ángel Del señor Se apareció En sueños A José Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y quédate ahí Hasta que yo Te avise Porque Herodes Va a buscar al niño Para matarlo Entonces aquí Realmente Dios Se juega Del plano humano Dios juega Del plano humano Por eso Tener confianza En Dios Levantándose De noche José Tomó Al niño Y la madre Y se retiró Hacia Egipto Ustedes ven La importancia Aquí De que Cristo Tenga un padre Humano Que se ocupa De él Una pobre mujer Solita Con un bebé La noche ¿Qué va a hacer? Entonces aquí Es el papel De padre Adoptivo Padre nutricio Padre protector Entonces Se levanta de noche Con la madre Y el hijo Se retira A Egipto Y estuvo ahí Hasta la muerte De Herodes Para que se cumpliera Lo que había dicho El señor Por su profeta De Egipto Y amé A mi hijo Esto está En el inicio De San Mateo Entonces Herodes Viéndose burlado Por los magos Se irritó Sobremanera Mandó matar A todos los niños Que había en Belén Y sus términos Y sus términos De dos años Abajo Según el tiempo Que con diligencia Había ingerido De los magos Ella pensaba Que ya Cristo está También matado Con esos niños Acabó Y bien no Dios es más inteligente Que él Y hace las cosas Antes que él Entonces se cumplió La palabra Del profeta Jeremías Que dice Una voz Se oye En Ramá Lamentación Y gemidos Grandes Es Raquel Que llora A sus hijos Y le gusta Ser consolada Porque ya No existen Es decir Estos niños Son De la decencia De Jacob ¿No? Es Raquel Mujer de Jacob Llora A sus hijos Que ya Fueron Matados Bien Esto Quería decirles Acerca De De la matanza De los niños Y hoy Hay muchos niños Matados Puesto que El aborto Es un asesinado Anticipado Más cruel Que Herodes Herodes quizás Mató unos Veinte Treinta niños Ni siquiera Pero hoy Son millones Que están matados Y nadie Nadie dice Nadie dice Nada ¿No? Al contrario Piensan que esto es una Que esto es una Un derecho No No es derecho Nadie tiene el derecho De Matar niños Terminamos con una Una palabra Espiritual Digamos Aquí vemos La omnisciencia de Dios Noten esto Entonces Dios Es omnisciente ¿Cómo se manifiesta? Y bien Dios Sabiendo Sabiendo Lo que iba a hacer Herodes Antes De que lo hiciera Pide A José Medellín Ángel De irse A Egipto A Egipto También vemos La Justicia De Dios La asquerosa Enfermedad Y miserable Muerte De Herodes Fueron claramente Un castigo De Dios Por la crueldad De este rey Y sobre todo Por sus intentos De matar El niño Jesús Herodes Va a morir mucho Va a sufrir mucho Va a enfermerse mucho Y va a morir Realmente desesperado Desesperado Incluso había Sabiendo Que iba a morir Antes de De morir Había Ordenado Que juntaran La gente Para hacer una matanza Pero gracias a Dios No Su gente No ejecuta Esta última voluntad De este tirano Entonces La miserable muerte Y sufrimientos Asquerosos La enfermedad asquerosa Y muerte terrible De Herodes Fue un castigo De estas injusticias Que había Hecho Habiendo Herodes A pesar de sus sufrimientos Perseverado Hasta su muerte En la maldad Y en la impenitencia El tormento De su enfermedad No fue más Que un preludio De los eternos tormentos Que lo esperaban En el infierno Probablemente Este hombre Está condenado Otro punto La providencia De Dios Hablemos de esta providencia Jesús no quería Ni debía morir Antes del tiempo Determinado Por eso Velaba por él La providencia De Dios Librándolo De las acechanzas De sus Enimigos A este fin Se valió El Señor De su Santo Ángel Para proteger A Jesús Mandándolo A Egipto A Egipto Otro punto Vemos aquí El padre adoptivo El padre adoptivo De Jesús Que dijo El ángel A San José Toma al niño A su madre No dijo Toma A tu niño Toma Toma al niño Y a la madre No dijo Toma a tu niño ¿Sí? Porque San José No es verdadero Padre biológico De Jesús Sino Solamente Padre adoptivo O putativo Putativo Piensan que es de Piensan que putativo Putare Pensare En latín Entonces aquí El papel De San José Es cuidar A Jesús Alimentar a Jesús Proteger a Jesús Estar al servicio Al servicio De la Virgen Y de Del niño Jesús El ángel Antepone Al niño A su madre Toma al niño Y a la madre María Porque es El ingénito Hijo De Dios Y sin embargo San José No es cualquiera Es padre De Jesús Por lo tanto Es también Santo patrono De la iglesia Católica Otro punto Interesante Para nosotros Aquí vemos La fe Y la obediencia De Jesús De José Y María No dicen Ay Señor Yo soy tu madre ¿Cómo vas a hacer Esto a mí? No, no Va a ir a Egipto Va a ir a Egipto Ya Obedecen Obedecen Entonces aquí vemos Fe, obediencia En los dolores Privaciones Por unos siete días De camino Para Egipto No es fácil Ir a un país extranjero No de No de mojados O migrantes Ilegales Porque el imperio romano Pero Pero va Sufren Y también Otro punto Para nuestra vida espiritual Vemos que la ira Es un pecado capital La ira Es un pecado capital Ella indujo a Herodes Al asesinato De muchos inocentes Y por lo tanto A pecados Que claman el cielo Matar inocentes Es un pecado Y clama el cielo Hay cuatro pecados Que Dios castiga en este mundo Clama en el cielo Es decir Que Dios los castiga en este mundo Matar inocentes El pecado Sodoma y Gomora Y el homosexualismo No pagar el sueldo De los trabajadores Y oprimir Viudas huérfanos Entonces aquí vemos La ira de Herodes Y bien Lo condujo A hacer pecados Que claman Al cielo También Herodes Aquí tiene malos deseos Deseos De una manera Perversa Tiene una voluntad Perversa Malos deseos Contra el niño Jesús ¿Qué le hizo? Nada Nació el rey de Israel ¿Cuál es tu problema? Ah yo soy rey Sí pero Eres un rey Y un salvador Y si quedaste Hace la fecha Hombre no sea tonto Bendito sea Dios Venga señor rey Toma tu lugar No Él quiere Perdió todo Y finalmente Dijimos Estos niños Inocentes Tuvieron que dar su vida Por Jesús Y hasta En lugar de Jesús Porque Herodes Los mandó matar Para con toda seguridad Arrojar a Jesús De este mundo El bautismo De sangre Los purificó Del pecado original Y los santificó Y fueron llevados Al cielo Por Jesús Pues que Por su amor Habían sido Asesinados Entonces Estos niños Los santos inocentes Fueron bautizados Fueron matados Fueron matados En odio a Jesús Entonces Cuando matan Alguien Por odio Contra Cristo Que Bien Está Está Sanctificado Purificado En su Sangre La iglesia Los honra Con el Por lo tanto Como mártires Y hace mención De ellos El 28 De Diciembre Entonces Los años Pasan Y finalmente El ángel Va a aparecer Otra vez A San José San Mateo Capítulo 2 De 19 23 Muerto Herodes Un ángel del Señor Se apareció En el sueño de José En Egipto Diciendo Levántate Toma al niño A su madre Y vuelve A la tierra De Israel Porque han muerto Los que estaban Atentaban Contra la vida Del niño San José Se levantó Tomó al niño A la madre Y se vino A la tierra De Israel Mas oyendo Que Arkelao Reinaba En Judea En lugar De su padre Herodes Temió ir allá Y avisado En sueños Se retiró A la tierra De Galilea Y fue a morar En la ciudad Llamada Nazaret Para que cumpliese Lo que habían Dicho Los profetas Que sería Llamado Nazareno Nazareno Entonces aquí Realmente San José Es un hombre Extra Extraordinario Cumple con Lo que Dios Le manda De 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 hacer Es algo Muy Muy Hermoso Todo eso Si Y damos El Señor La gracia De su Obedientes A su A su ley A su Deseo A su voluntad E imitemos A la Virgen A San José A los reyes magos A los A los pastores Y no Imitemos A estos Necios Como Herodes Y Otras personas Y no Olvidemos Que la Única Luz Del mundo Es Cristo Hijo De Dios Echo Hombre Y no Cualquier Filósofo Cualquier Teólogo Cualquier Disque Profeta Que fue Una La secta No No Cristo Es Hijo De Dios Echo Hombre La única Luz Del mundo No es Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Si Dios Quiere En las charlas Siguientes Vamos Hablar Después De la Vida De nuestro Señor Jesucristo Que los hermanos Si quieren conocer Más mejor Su fe Católica Suscríbanse En nuestro Canal Catecismo Católico Tradicional En Youtube Y Telegram Y otro Canal F S P X Costa Rica Donde Tenemos Muchos temas De formación Católica Que Dios Los cuide La Biblia Nos ampare Amén